Convergencia por Colombia. Ideas desde la Universidad para Diálogos Constructivos. Somos Colombia. Hola a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien en estos momentos tan complicados para nuestro país. Sin embargo, hay momentos como estos donde la Universidad surge como un centro de educación, de liderazgo, de pensamiento y de construcción. Y esta construcción debe darse de manera colectiva e incluyente. Por eso invito a mis colegas docentes, a los administrativos, los estudiantes, a que ingresen a la plataforma Convergencia Colombia que se constituye en un medio de diálogo acerca de temas estructurales para nuestro país. Allí pueden consignar todas sus ideas, todas sus sugerencias, todos sus comentarios acerca de siete temas fundamentales con los cuales todos podremos construir el país. Participa en convergenciacolombia.unal.edu.co Somos Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. 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 Gracias por ver el video.